Hola amigos youtuberos, les habla su amigo Nímense. Ah, por cierto, ya toda la humanidad sabe que va a ver una película de Batman, la nueva película de Batman con el actor de Creepúsculo, que se ve genial, interesante el traje, muchas cosas van a pasar, con malos y enemigos terribles y peores. Ahí hablando de enemigos, hay algo que me llamó la atención en el tráiler y quiero que sepan cuál es. Es este. ¿Quién es el misterioso enemigo que aparece en el tráiler? Que se ve que es peligroso, que no sé quién es el que está atrás de la máscara, que le pone parches en la boca a cada quien, pone mensajes ocultos diciendo solo eres Batman o no sé qué rollo pasa ahí, no creo que sea amigo de Guasón, no creo que sea certigo como dijo en el Facebook, bueno, no creo que sea amiga de Bogatúbela, pero se ve que tiene algo malo y pronto se ve a los quién será el próximo 2021 que ya urge y es mucho peor que termine esta pandemia y espero que ya acabe porque necesitamos volver a nuestra realidad normal que solíamos tener. Ah, por cierto, el nuevo Batimóvil parece un auto increíble. ¿Qué va a decir el actor del auto increíble? Parece un auto increíble. Al rato le van a hacer memes, pero pues qué onda. Bueno amigos, esto es por ahora. Hagan comentarios, suscríbanse a mi canal, pásenla muy bien, prepárense para que ya termine esta pandemia para ver esta película y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!